El posible retorno del impuesto de la tenencia vehicular sigue generando discusión. El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, recordó que este gravamen existe desde 1961 y que su cobro era de carácter federal y 100% participable, es decir, que los estados podían utilizarlo para su gasto público. Precisó que fue hasta 2008 cuando la ley sobre tenencia o uso de vehículos se abrogó para dar paso a un periodo de transición hasta 2011. Así, Ramírez Cuellar propone replantearse el sistema de cobro de la tenencia, ya que se ha utilizado más para ganar votos que para robustecer las finanzas municipales y estatales en el país. Agregó el diputado que si se cuenta con un sistema federalizado para el impuesto de la tenencia se estarían captando alrededor de 32 mil millones de pesos anuales que se convertirían en recursos útiles para hacer frente a los compromisos con los ciudadanos.